Desde Escapotzalco, Ciudad de México No sé por qué, si nunca faltaba el amor Tal vez, quizás, la memoria nos falló Que el tiempo se llevó, lo mejor entre tú y yo Pero sé, por el placer de ser ¿Qué pasó con el amor de ayer? Se esfumó, llegó el frío y lo apagó ¿Qué pasó con el amor de ayer? Mi pobre corazón no aguanta este dolor ¿Qué pasó? Tu silencio me castiga, la tristeza me domina Dime por favor, dame una solución ¿Qué pasó con el amor de ayer? Se esfumó, la rutina lo acabó ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el amor? Dime que te faltó, que mueres de dolor Mi corazón ¿Qué va a pasar con el amor? Por el placer de ser Super, super bebé ¿Qué va a pasar con el amor? Ando buscando el amor Se me ha perdido ¿Dónde se ha quedado escondido? ¿Qué va a pasar con el amor? Te abrazaré, te besaré Te haré sentir lo que sentimos la primera vez ¿Qué va a pasar con el amor? Quisiera volver a sentir esa llama que enciende mi cuerpo Hundirme en tu piel Y sentirme, mami, calientito ¿Qué va a pasar con el amor? Estelares de la salsa Para acabar nuestro amor El corazón se entristece Hay que inyectarle pasión Y verás que así florece La Argentina llegó Esa maldita rutina Con un rostro a dolor Quiere acabar nuestro amor Que no muera el amor Y aunque se nos venga el mundo Quiere haber solución Tiene que haber solución En, 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 cabina En, 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 cabina Super Dengue ¡Gracias!